¡Vamos de arriba! A mí que me gustas tanto así despeinada No estás contenta con tu peso Y a mí me encantas Para mí tú eres perfecta Ni gorda ni fraca No te gustas en las fotos Y me fascinas Dices que tú no eres buena en la cocina Yo soy fan de lo que hagas Y lo que digas Junto a ti mi desayuno Es garantía Desde la calle te confundo con artista Me gustas como piensas Siempre eres tan lista Y te prefiero así al natural Estás bien bonita Me encanta ver tu cara de cerquita Tus ojos son mi seria favorita No hay nadie que me guste más Estás bien bonita Me gustas más que las de las revistas Eres más buena que el agua bendita Hay algo que te hace especial No te te vas a dudar Estás bien bonita Y así suena Grupo secreto Por Morenito de Fuego ¿Cómo te explico que eres la cosa más bonita Que he visto en mi vida Con lo que te pongas Como te maquilles Siempre te ves divina Te ves hermosa Más te dormida Encima de eso eres toda chida No entiendo por qué uno te nombra Como el octavo maravilla Te veo en la calle Y te confundo con artista Tú me gustas como piensas Siempre eres tan lista Y te prefiero así al natural Estás bien bonita Me encanta ver tu cara de cerquita Tus ojos son mi seria favorita No hay nadie que me guste más Estás bien bonita Me gustas más que las de las revistas Eres más buena que el agua bendita Hay algo que te hace especial No te te vas a dudar Estás bien bonita 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 Gracias por ver el video